Bueno, aquí estamos de vuelta con nueva ropa que ocupé en el Luna Park, así que esperando sorprender al jurado. Bueno, mi competencia es Cecilia, la incomparable, así que no va a estar a un duelo de infarto, así que no, espero con todos los movimientos y todas las cosas poder ganar ese duelo. Siento en este repechaje ansias, quiero poder salir nomás, compito con Sandro. Rosso. Que él igual es muy bueno, es seco, pero nada, desearle suerte, que lo dé todo en el escenario como yo también. Lo único que pido no es llorar nomás, obviamente que hay que elegir el Cecil, la incomparable. Buen día, tristeza. ¿Quién no ha sufrido la norma ironía de dar siempre todo por nada en la vida? Ciega de lunas y de luces, vivo la angustia de los recuerdos. Buen día, tristeza. Buen día, tristeza. Amiga de mi gran melancolía. Buen día, tu sabes quién era la vida, el sol y el cielo de mis días. Buen día, tristeza. Ayúdame a buscar a quien tenía. ¿Y qué nombre dicen los labios que en mis labios se me envían? Cuéntale la angustia y el horror de mi vivir. Cuéntale la tristeza y razón de mi existir al detener tu amor. Cuéntale la tristeza y razón de mi vivir. Buen día, tristeza. Buen día, tristeza. Amiga de la mía manifonía. Mía, de a strada a la sal, marchamos en gorroche, compañía. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor herposa, mejor me condena a la dulce para sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto sola a ti. Ay, ay, rosa, rosa, mire lo que quieras, pero nunca dirás que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, mire lo que quieras, pero nunca dirás que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay, dueño, de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi acetera. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa, y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo hago mi suportir. Ay, rosa, rosa, mire lo que quieras, pero nunca dirás que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, ay, rosa. Rosa, dame todos tus sueños, no ves que dueño, de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi acetera. Rosa, rosa, eres orgullosa, y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca dirás que mi amor se muera, si algo de morir, hay moriré yo por ti. Hay moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, 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 rosa. El gitano versus la incomparable Sandro versus Cecilia sobre el escenario de Yo Soy. A ambos los extrañábamos mucho, por supuesto. Ambos tienen la posibilidad de volver a la competencia, a la decisión de quién será el que avanza a la gala especial de clasificación. Primero es nuestro excelentísimo jurado, comenzando por el gran Antonio Bodanovic. ¿Qué le pareció? Gracias, Milla. Vamos por Sandro. Me parece que la afinación estuvo correcta, la actuación conectada, el timbre de voz muy parecido, aunque creo que la profundidad de Sandro de la voz faltó un poco más. Y mi querida Cecilia, el ritmo, yo lo traté de cifrar siempre de esta canción, entre bolero y tango. Era un bolero como tangueado, pero creo que la interpretación que hiciste fue magnífica. La parte en italiano fue la que más me complicó al final, pero la voz de Cecilia, con unos agudos maravillosos, por algo le decía a La Incomparable, una gran actuación. Me gustó este duelo, pero yo, mira, hay una cosa que necesito decir. Sandro, esta canción es como el emblema patrio, por decir, la bandera de Sandro, donde tiene que haber un volcán a punto de eructar, compadre. En esta parte el Sandro se desarma completo, Rosa, ya hace su movimiento y vuelve. O sea, era lo que hiciste, pero mal, chancho. Este era el momento para lanzar el Rosa Rosa, como un volcán del sur de Chile, compadre, pero quedamos en un cerrito de la región metropolitana. Cecilia, tu patrimonio como persona es que eres muy expresiva, tiene una sonrisa hermosa, unos ojos grandes, entonces tú haces un poquito, ya parece, Cecilia. Me gustó, pero yo claramente tengo un favorito en este duelo. Ha aprendido mucho de música nuestro Cristian Riquelman en este programa, que es nuestro experto en la parte actoral. Miriam Hernández, ¿qué le pareció este duelo? Gracias, Milla. Buenas noches, chicos. Difícil duelo, porque ambos están realmente, comprometidos con su personaje original. Sandro, me faltó, sí, más pasión, y creo que abusaste un poquito de lo que es el vibrato. Si bien es cierto, tiene una voz con vibrato, un vibrato muy característico, creo que abusaste un poquito en toda la frase, constantemente dentro de la canción. Cecilia, tienes una voz tremenda, clara, potente, agudísima, das perfectamente bien los agudos, mucha afinación, y los felicito a ambos, pero obviamente también tengo mi personaje favorito. Ya sabremos quién es ese personaje favorito de Miriam Hernández, nos queda que se pongan sus full face, se pongan de acuerdo, y aquí quedamos a la espera de ese veredit. Tenemos pocas dudas, ¿no? Sí, sin duda. Sí, muy bueno. Insinúa, pero la voz le fue muy natural. Muy naturalmente. Este jurado, en forma unánime, ha decidido por un color esta noche. Y ese color lo vamos a saber inmediatamente. Es un fallo unánime. Voy a decir buenas noches, alegría, color dorado. Cecilia gana este duelo. Cecilia, la incomparable, entonces avanza en nuestra gala especial de clasificación, si vamos a tener una oportunidad de avanzar a nuestras semifinales. Por supuesto, agradecer la participación del gran Sandro. Tuvimos la fortuna de verlo de nuevo sobre este escenario. Su talento no está en duda en ningún caso, querido Sandro. Vaya a ser orgulloso de lo hecho aquí en nuestro programa. Y a nuestra Cecilia, las vueltas de la vida, no la veíamos hace tan poquito, tan triste por esa eliminación frente a José José. Y ahora la alegría de tenerla ahí de vuelta en nuestro programa. Ojalá que le vaya bien también en nuestra gala especial de clasificación al final de la semana. Nosotros seguimos con los duelos en esto que es el repechaje. Aquí en Dios. Como siempre, un duelo de infarto y bueno, las sensaciones, como siempre digo, son de una montaña rusa. Así que se viven muchas cosas en ese escenario que ustedes no se imaginan. Así que poder entregarle todo esto a la gente de su casa, para mí una bendición. Así que muchas gracias de corazón. Estoy feliz. Igual triste a la vez por mi compañera Sandro. Emocionada por mi familia que me dio el apoyo para volver. Decirle muchas gracias al jurado, gracias a todas las personas que me han ayudado. Muchos besitos. A todos por apoyarme. Gracias, gracias.